Hoy a las 4 de la madrugada nos dan aviso a un transeúnte ocasional que en la calle Moreno de Italia, más precisamente en una panadería que gira bajo la razón comercial La Nueva América, allí dos personas encapuchadas intentaron ingresar a patadas la panadería, rompieron la puerta de ingreso del local. Inmediatamente al dar aviso del comando eléctrico al personal de la seccional primera de esta ciudad, llega al lugar y son inmediatamente aprehendidos esta pareja, porque era una pareja que estaba intentando sustraer la caja registradora del lugar. Son trasladados a la dependencia y se les da el ingreso por robo en gran tentativa. Estaban intentando sustraer, además habían roto la puerta, rompieron vidrios para poder ingresar a la panadería. ¿Ya habían alcanzado a alzarse con la caja registradora cuando llegó la policía? Sí, sí, efectivamente, porque la caja registradora fue encontrada ya afuera de la dependencia del local comercial. ¿Hay alarma ahí en el local? No, no, no. Esto lo observó un transeúnte que lo vio cuando estaban intentando ingresar a estas personas encapuchadas, rompiendo la puerta de ingreso del local comercial. Ellos actuaron por motu propio en esta situación, ellos mismos. Son personas mayores de edad, tienen antecedentes policiales de 31 y 32 años de edad respectivamente.